El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia ha emitido una denuncia pública sobre la crítica situación que atraviesa el personal de enfermería en el departamento del Hospital de Manises. La grave escasez de personal está poniendo en riesgo la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes. Desde que el Hospital de Manises se integrara en la red pública, la Consellería de Sanidad no ha proporcionado los recursos humanos necesarios. Las bajas laborales no se están cubriendo, lo que ha incrementado significativamente la carga laboral de los enfermeros y enfermeras y ha deteriorado la atención a los pacientes. El personal de enfermería está trabajando en condiciones extremas, con turnos agotadores que incluyen jornadas de dos días consecutivos de 12 horas o combinaciones de turnos diurnos y nocturnos sin el descanso adecuado. Estas condiciones están causando un desgaste físico y psicológico severo en los profesionales de la salud. Además, durante las noches, la situación es aún más crítica. En algunos centros, un solo enfermero o enfermera, un técnico en cuidados auxiliares y un celador deben atender a toda una planta de pacientes. En otros casos, son dos enfermeras y un técnico los responsables de hasta 36 pacientes, lo que es insuficiente para manejar cualquier emergencia que surja. A la falta de personal se suma la ausencia de personal de limpieza nocturno, obligando al personal sanitario a realizar tareas de limpieza, lo que desvirtúa su función principal. La situación se agrava con el uso de equipamiento anticuado, que en muchas ocasiones no funciona correctamente, comprometiendo la calidad de la atención sanitaria. El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia ha exigido medidas urgentes a la Consellería de Sanidad. Es imperativo contratar más personal y actualizar los equipos para garantizar una atención segura y de calidad.